Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a En Persona, el podcast donde entrevisto a emprendedores, empresarios y personas que he conocido que me han acompañado o influenciado durante mi formación o mi carrera profesional. No sé si estarás en el coche, paseando el perro, lavando los platos o en el gimnasio. Solo quiero agradecer que estés escuchando este episodio, ya que has decidido invertir lo más valioso que tienes, tu tiempo. Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Hola Francesc, ¿cómo estás? Muy contento de estar contigo y con todos los que nos están oyendo. Buenos días. Buenos días. Pues, ¿qué te parece si arrancamos con las preguntas? Adelante. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer? A ver, el libro que más he comprado, regalado y recomendado es un libro que es poco conocido en castellano, pero que los estudiantes ingleses y americanos para ellos es una novela iniciática total, que se llama El Mago, de John Fowles, en castellano lo publica Anagrama, y es el thriller total, porque es un thriller filosófico, existencial, erótico, a todos los niveles, y es un libro que tiene muchísimos contenidos también de desarrollo personal. Entonces, yo lo recomiendo leer en papel. De hecho, tengo un Kindle y no lo he usado nunca. O sea, lo tengo aquí enchufado, aún no me he estrenado con ello. Por si acaso. Sí, lo tengo porque sé que es práctico y que me viene bien tener allí mi biblioteca, ¿no? Pero aún no he hecho jamás una lectura en libro electrónico. Mira, aprovechando que eres autor y que me gusta a mí de vez en cuando saltarme un poquito el guión, de los libros que tú has escrito, ¿cuál crees que es el que más te ha aportado? No a la gente, no a nivel comercial, no a nivel de ingresos, sino a ti por haberlo creado. Sí, normalmente el que más me aporta a mí es el que menos éxito tiene para los demás. O sea, hay como una diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? En la era moderna, digamos, en los últimos diez años, el libro que más he disfrutado escribiendo fue La biblioteca de la luna, que es una novela inspiracional, que también es una historia de amor y es una novela sobre el libro también como objeto. Y esa novela yo creo que tuvo un resultado modesto porque no se reeditó, tuvo solo traducción al romano, pero es mi favorita. Pero hay libros míos que han vendido mil veces más que ese. Pero al final una cosa es lo que tú quieres y otra cosa, lo que la vida exige de ti. Muy bien. Y otra pregunta que no está en el guión, ¿qué opinas sobre el auge de los audiolibros que ahora están llegando en España muy fuerte? Sí, los audiolibros ya tenían mucho éxito en Estados Unidos. Yo soy un gran observador de las tendencias en Estados Unidos, no solo porque viví en unas cortas temporadas allí, sino porque allí lo que sucede viene aquí diez o quince años después, ¿no? Estados Unidos tenía un sentido diferente de lo que está pasando actualmente, que era que la gente se desplaza mucho en coche. Entonces es muy común cada día conducir una hora y media entre ida y vuelta a tu trabajo, a tu oficina, a tu fábrica, a donde sea. Y el americano en sí es proactivo y le gusta aprovechar el tiempo, con lo cual aprovechaban esa hora y media, esas dos horas al día para formarse, para escuchar novelas, aunque nos suena extraño, ¿no? Y aquí en España no habían conseguido aún tener éxito estos formatos. Hasta que entraron con mucha fuerza dos editoriales mundiales, que una es Storytel, que creo, no sé si es sueca o algo así, y la otra es Audible, que es de Amazon. Y estos no solo empezaron a comprar libros que existían en papel y a grabarlos, sino a hacer exclusivos. Por ejemplo, mi amigo Javier Ruescas, que es autor de novela juvenil, firmó con Audible una exclusiva de una novela que solo existe grabada. Y a mí me contrataron un libro que solo existe en audiolibro, que se llama El libro axial, ¿no? Sobre los maestros griegos y de oriente que coincidieron todos en un mismo espectro de siglos y con unas ideas muy parecidas. Entonces yo creo que el audiolibro está buscando mercados a través de esa exclusividad y que cada vez hay más gente, que los ves haciendo deporte por la calle, en el metro, cuando están en casa, que llevan los cascos puestos, los de Airpods, y que les gusta más que escuchar noticias, que las noticias lo que hacen es deprimirte absolutamente, les gusta elegir qué contenidos van a entrar en su mente, qué alimento va a haber en su mente, y les gusta suscribirse a programas como en Cataluña el oficio de viura, el oficio de vivir, les gusta, que tiene muchísima calidad, les gusta escuchar una novela, leer el último libro de autoayuda que está triunfando en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que cada vez vamos a escuchar más y leer menos, porque también estamos un poco cansados de leer cosas por culpa de las redes sociales. Entonces, escuchar mientras haces deporte, mientras te relajas, mientras estás comiendo, yo creo que cada vez la gente le ve más sentido a todo esto. Pues hay un enorme futuro en ese mercado. La verdad que sí, y bueno, de hecho, yo creo que no solo, como dices, no solo es un auge de los audiolibros en sí, sino también de los podcasts y de todo el contenido que se escucha. O sea, yo empecé a hackearme y dices, mira, mientras lavas los platos te pones un podcast, mientras pasas el puerro te pones un podcast, y al final acabas escuchando y leyendo. Y hay gente que se pasa, tengo un amigo que tiene tanta obsesión por formarse que incluso cuando se va de vacaciones o cuando podía hacerlo, o un hotel de cinco estrellas que está de oferta y está en una playa maravillosa, está todo el día en la hamaca conectado a formaciones. Digo, pero quítate de eso, tío. No todo el día hay que estar, hay un grupo de gente que les gusta formarse siempre. Y de hecho, si vemos los hábitos, hay libros que se han hecho que estudian los hábitos de los millonarios, de la gente que tiene muchísimo éxito, muy joven. Esta gente se distingue porque están en formación continua. Esto es normal para ellos. Mira, ya ve, solo con esto yo creo que podríamos estar hablando un buen rato, porque es algo que siempre, porque al final yo también trabajo con empresarios y emprendedores y la formación continua, este Kaizen, pues a lo mejor sí que es buena. Lo que pasa es que hay gente que con la excusa de formarse, pues encuentro clientes que tienen tres carreras, dos másters, no sé cuántos cursos, no sé cuántos certificados, pero nunca han hecho nada. Es decir, el problema es que si siempre te estás formando, que puede llegar un momento en el que no reconozcas a tu propio hijo, como le pasó a Ronald Reagan. Hay una anécdota. Antes de que tuviera demencia, Ronald Reagan se usa mucho como ejemplo de lo que es inteligencia emocional e inteligencia social. Inteligencia emocional es el uno a uno, que yo puedo estar contigo y leo tus emociones y te muestro las mías. Social es una capacidad para atender al grupo. Y Ronald Reagan, que subía al caballo, era un gran encantador de grupos. Y se cuenta la anécdota que en una graduación de no sé qué universidad le entregó el diploma a su propio hijo y ni siquiera lo reconoció, porque estaba mirando tanto en todas partes que tardó un rato en darse cuenta de que quien había adelante era su hijo. Entonces, con la formación puede suceder eso, ¿no? Tener tanta fijación en ser mejores, ser más eficaces, tener más herramientas, que pierdas contacto con la vida. Y quizás a veces estar media hora jugando con tu hijo, una hora charlando con él y ver juntos, no sé, la película del Baby Yoda y Reiros. También eso es una formación para la vida. No solo lo sofisticado enseña, enseñan también cosas mucho más simples. Mira, Francesc, las primeras preguntas suelen ser para perder el miedo, para hacer la primera toma de contacto, como se dice, romper el hielo. Pero veo que en este caso no ha hecho falta, así que no sé si las podemos pasar más rápido o no, pero supongo que no son tan importantes como las que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Yo creo que hemos aportado mucho más en la primera. La película que he visto más veces es Versu Uzzala, de Akira Kurosawa, porque me parece una película con un mensaje muy bello sobre la amistad, sobre la sabiduría tierra. Esa es la que más veces he visto y la que más he compartido con personas diferentes. Mi serie favorita, una serie... Aquí ya entraríamos en el mundo del friquismo, ¿no? Porque por el tipo de recuerdos y de nostalgia de infancia y adolescencia, la mía es Stranger Things. Pero no porque sea una gran serie, sino porque me transmite emociones muy agradables de cuando yo tenía 10, 12, 14 años. Y iba al cine a ver películas como las que homenajea esta serie. Entonces, me gusta mucho. La verdad que está muy lograda y creo que también es un buen homenaje a esa época, a pesar de los monstruos y todo lo que pueda ocurrir. Es un delenco de actores muy bien elegidos. De hecho, hay un tema de fondo que está... A mí me gusta la primera y la segunda, la tercera temporada, ya no. El valor de la amistad, ¿no? Que los une a todos ellos, ¿no? Que por amistad eres capaz de ir más allá de tus miedos. Entonces, me gustan los referentes de esta serie. Yo no soy muy televisivo, no soy... Y quizás una más específica, podemos añadir, y que me ha sorprendido por su temática, es el upload. Esta serie de Prime, en la cual un tipo joven se muere, pero la novia, que es rica, le regala unas vacaciones en la posteridad en un hotel que es para muertos, que descargan allí sus conciencias y viven allí mientras el que está pagando siga abonando la cuota, ¿no? Entonces, esa está muy bien también. Upload, upload. Descargar, subir. Subir a la nube, ¿no? Descargar. Lo tomamos nota porque ya te digo. Una de estas preguntas, lo que más me gusta es que, como entrevisto a todo tipo de gente, al final acabo con todo tipo de recomendaciones y, bueno, buscaré un momento para echarle un vistazo porque la verdad que pinta muy bien. La siguiente pregunta, Francesc, que es ¿qué lugar te gustaría visitar? Y de los lugares donde has estado, ¿cuál es el que más te ha gustado o más te ha impactado? A ver, un lugar que me gustaría visitar y no he estado, la Isla de Pascua, por ejemplo, es un mito de todos los viajeros irreductibles, ¿no? Pues desde pequeño, pues vi fotografías, vídeos, reportajes y me encantaría alguna vez ir a la Isla de Pascua y poderlo conocer. Y lugares que me gustan mucho y a los que he regresado muchas veces, pues, por ejemplo, la ciudad de Kioto, en Japón, que tiene el alma del viejo Japón porque fue una capital antes que Tokio muchos siglos. Luego, también me gusta mucho la India, cuando he tenido ocasión de visitarla y a nivel de países más cercanos, quizás, los Alpes de Eslovenia. Es una zona del mundo que me gusta mucho y he regresado muchas veces a los Alpes julianos. Voy a hacerte otra pregunta fuera de guión porque me parece que tú eres una persona que está en constante contacto con Japón, corrígeme si me equivoco. Últimamente sí, pero he viajado mucho a todas partes, pero sí, voy mucho a Japón cuando empieza el año. Y es que una de las cosas que veo es que Japón se ha mencionado mucho en este podcast, con todo tipo de personas y todo tipo de edades. como que mucha gente también quiere ir. Yo tuve la suerte de que mi chica me regaló un viaje, fuimos a Kieto, fuimos a Tokio. ¿Cómo te regaló, no? ¿Te hizo? La verdad que ha sido una de esas sensaciones más bonitas, ¿no? Porque yo estaba trabajando reunido con un cliente y de repente me envía una captura de pantalla, nos vamos a... O sea, me pasó la captura de pantalla del vuelo. Y yo era... Porque yo siempre... Todo lo tengo súper planificado, todo... Y era como guau. Eso, la verdad, que me gustó mucho. Y nada, yo sí que es verdad que hay algo en lo que cuentas no solo tú, sino que veo que hay un auge tanto a nivel audiovisual como a nivel escrito de la cultura japonesa, sobre todo sus valores, el contexto que tiene de... No sé, con todo lo que está pasando yo creo que nos enseñan mucho y como antes decíamos que si te vas a América, pues a lo mejor ves cosas dentro de 10 años que luego llegan aquí y tal. Pues yo creo que si haces esto en Japón, a lo mejor te adelantas 15, 20 años también. Sí, bueno, pero Japón sigue un proceso diferente que Estados Unidos. En Estados Unidos hay... A ver, hay muchas cosas que se hacen desde cero. Japón, su especialidad es coger algo que ya existe, mejorarlo y lanzarlo como si fuera nuevo, ¿no? Entonces, pensemos que todo lo que es famoso de Japón viene de otras partes. O sea, por ejemplo, relacionamos Japón con la ceremonia del té. Pues la ceremonia del té viene de China, pero ellos la refinaron. El Zen, el Zen japonés, es el budismo de la India, que llegó a China, ahí se llamó Chan, y del Chan pasamos al Zen, y así con muchísimas cosas. Y cuando ellos hicieron la revolución tecnológica, ¿no?, a partir de los años 60, ellos cogían máquinas que ya existían en Europa y Estados Unidos y las llevaban un paso más allá. Pero sí que es cierto que cuando... Móviles y con todo. Sí, sí. Entonces, ellos, con esta filosofía que antes has mencionado, y su fijación por llevar la perfección a la cota más alta, lo que sí hacen es explorar al máximo las posibilidades de cada cosa. Y en ese sentido, sí que cuando vamos a Japón tenemos la sensación de estar viajando al futuro. Pero en realidad, es un futuro hecho de muchos a horas con un espíritu de superación absoluto, de llegar al límite de lo que tú puedes progresar en algo. La pregunta que quería formularte con esto y tampoco me quiero enredar es ¿cómo lo haces para estar conectado a su cultura? Y aparte de viajar cada equis tiempo, supongo. Yo viajo cada año allí, a veces dos semanas, a veces un mes, depende de si... A veces es por trabajo, como cuando fuimos a la isla de Okinawa a entrevistar a los centenarios para el libro de Kigai, pero también fuimos a otras partes. Entonces, la amistad con Héctor García también hace que nos veamos a menudo y nos vamos a alguna parte del país que quizás ninguno de los dos conoce. Y yo cada semana conecto con Tokio. Mira, hoy normalmente son los viernes a las ocho y cuarto de la mañana, porque ahí es por la tarde y es cuando él ha terminado su trabajo. Charlamos una hora y nos ponemos al día de cosas que están pasando. Entonces, yo con Japón conecto cada semana y viajo una vez al año y sí que es cierto que leo bastantes libros que vienen allí. Me voy a enseñar uno que tengo aquí. Este no es japonés, pero te lo voy a enseñar igual. Este es coreano, que es aquello que solo ves a detenerte. Este es un monje coreano que habla de todo lo que ganas cuando desaceleras, porque hay cosas que solo ves cuando te paras o cuando vas muy despacio por la vida. Luego hubo otro que era una conversación de dos filósofos japoneses sobre el arte de no gustar a los demás, el derecho a caer mal incluso. Entonces, sí que tengo mucha relación y mucho contacto con lo que se va haciendo allí. Me interesa desde el nivel artístico ver una película, leer novelas, a ver qué tendencias están surgiendo por allí, igual que Estados Unidos o en Alemania o donde sea. Soy un gran curioso de las tendencias, sobre todo en el campo del desarrollo personal. Pues este libro que has mencionado también le echaré un vistazo porque solo el título conecta con mi manera de pensar porque muchas veces tanto a la gente del equipo como incluso a los propios clientes les hago hacer este ejercicio de venga, párate y mira a tu alrededor antes de tomar la decisión porque muchas veces vamos tan acelerados que es normal que nos equivoquemos con las decisiones que tomamos y la verdad que a mí siempre Francesc siempre es la gente que me conoce me dice que arrastro los pies cuando ando que siempre voy a un ritmo como bastante slow y es yo creo que si me estoy buscando una referencia de mira lo que he descubierto hoy ¿vale? Héctor es un gran cazador de tendencias en Estados Unidos más que yo y me ha dicho Francesc el libro que tienes que pedir hoy para que te lo envíen mañana es la biografía de Matthew McConey que no sé ni cómo se llama ¿sabes? el de True Detective Interestelar este hombre que es un actor muy respetado y productor de cine y de tele ha hecho una biografía que se llama Green Lights que eso te va a gustar el concepto y se llama Luces Verdes y de hecho creo que en la portada sale un semáforo con las tres luces verdes que hay un leitmotiv dentro de esa biografía dicen que está bastante mal escrita pero que él ha usado muchos cuadernos de cuando era pequeño ha recogido cosas y ahora te diré por qué me ha llamado la atención entonces él dice que en la vida vamos a encontrar muchas luces rojas pero hay que estar atento a las verdes porque la luz verde está siempre ahí pero a veces estamos tan parados delante de una luz roja que no vemos donde hay la verde y esto me ha hecho mucha gracia porque te digo aquí en exclusiva que yo este lunes envié a mi editor el manuscrito terminado de mi autobiografía espiritual que no es una autobiografía al uso porque los eventos de mi vida no me interesan ni a mí porque no soy Churchill pero sí que utilizo mi línea argumental para hablar de maestros de libros de lecciones de viajes y todo esto entonces me ha hecho gracia que este actor que muchos lo conocen pues por series por películas ha tenido este deseo espiritual también de contar la vida pero contar la vida para explicar ciertas cosas y a él le interesa las luces verdes y digo mira revelación del día este libro hay que leerlo a ver que aprendemos de estos semáforos que están siempre en verde ¿no? Yo creo que bueno lo que dice es que a nadie le le interesa tus pasos o este aprendizaje yo creo que a mí es lo que más me gusta de estas entrevistas y de los libros que leo porque confieso que solo leo libros de ensayo me cuesta mucho trabajar o sea leer una novela y disfrutarla he leído los clásicos pero lo que más me gusta de estas de estos libros y estas biografías y tales es precisamente eso ¿sabes? está todo escrito es que hay muchas cosas escritas los estudios editoriales que se hacen hay un dato muy relevante que los hombres a partir de los 40 años son muy muy reacios a las novelas que el hombre de 40 años o más lector quiere no ficción porque quiere aprender quiere tener información de cosas nuevas y esta lectura de evasión típica de la novela queda más en las lectoras que sí que se recrean en estos mundos de imaginación en escenarios pero que el lector típico maduro es un lector de no ficción eso lo sabe el mercado y los analistas por lo tanto tiene mucho sentido que yo vaya a leer mañana la biografía de Matthew Conayi o como se llame y que tú te intereses estos contenidos si no yo soy muy malo pronunciando pero creo que es Matthew Mahonek seguro que a lo mejor a ver cómo dirían nuestros apellidos ellos así que no pasa nada francés solo llevamos 3-4 preguntas y estoy disfrutando así que vamos a ir al grano vamos a ir al grano no no al final de hecho el otro día me dieron una lección en uno de los episodios anteriores porque yo siempre había hecho todas las preguntas perfecto y no me había dejado ninguna y tal y uno de los entrevistados me dijo pero ¿por qué las tienes que hacer? si estamos disfrutando de la conversación ¿a quién le importa cuál es mi lema favorito? ¿a quién le importa? vamos a conversar y me he propuesto eso disfrutar de la conversación y y y no no tener esta presión de ah no he terminado las preguntas pero bueno como mínimo sí que necesitamos seguir un guión porque si esto si no esto no acabaría nunca eh Hanses de todo lo que has conseguido ¿de qué te sientes más orgulloso? y de los próximos retes que tienes pendiente de cumplir o sea y perdona ¿y cuáles son o cuál es el reto el siguiente reto que tienes pendiente de cumplir? en eso te voy a sorprender esto es algo que yo ahora hace tiempo que no lo hago porque estuve muy centrado en escribir ese libro pero en épocas de trabajo normal yo cada lunes publico una noticia bueno publico un pequeño artículo en mi web donde explico cosas personales y en uno que hablaba del éxito que a mí siempre me dicen tienes un libro traducido a 60 idiomas y no sé cuántos millones ejemplares yo no es falsa modestia pero el éxito más grande que he tenido en mi vida fue cuando invité a mi madre a viajar a Londres pero te explico la historia yo vengo de una familia muy humilde mi madre es de familia mallorquina y era una familia de 8 hermanos que trabajaban de porteros que vinieron a Barcelona y mi madre toda la vida trabajó de modista pero pero trabajar yo creo que si trasladáramos a precio de hoy lo que ganaba igual ganaba 4 euros la hora se levantaba a las 5 de la mañana y a veces se iba a dormir a la 1 porque tenía mi padre tenía un empleo sencillo también y ella tenía la fijación de que yo y mi hermana pudiéramos estudiar idiomas pudiéramos hacer cosas entonces ella esta mujer murió bastante joven con apenas 70 porque de tanto coser tenía la columna tan curvada que empezó a tener graves problemas respiratorios no andaba bien y 2-3 años antes de que su salud ya empeorara de manera muy importante yo había empezado a ganar dinero ya en el mundo editorial dije voy a pararlo todo y voy a llevar a mi madre a Londres porque a ella le hacía mucha ilusión ver el Big Ben ver la reina ver el palacio de Buckingham los soldados entonces nos fuimos yo y mi madre que ya tenía bastantes problemas de movilidad teníamos que ir en taxi a 30 metros y ella fue tan feliz esa semana haciendo cosas los dos que pensé al volver a pensar este es el gran éxito de tu vida haber llevado a tu madre aquí pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros porque yo a veces digo eso que el éxito nos lo proponemos nosotros mismos y yo he sido creo que víctima también de esto de decir es que a veces el éxito es escribir el siguiente libro el éxito es hacer una película el éxito es montar un nuevo negocio el éxito y al final yo a mí he aprendido estos últimos años que para mí el éxito es llegar a las 4 o a las 3 a casa poder ir a buscar a mi niño en la guardería jugar con él el éxito es hacer reír a ti y que sea feliz contigo y que si hay un amigo o una persona que está sufriendo y tú puedes tener unas palabras amables y le cambias un poco el estado de ánimo eso es el éxito más grande que puede haber los números no significan nada porque el dinero sabes bien que tal como entra sale o sea es una energía que está por ahí fluyendo pero no tiene importancia ninguna al final seremos recordados por otras cosas no por lo que ganamos o todo esto la huella que deja un ser humano está hecha de pequeñas cosas como estas la verdad la verdad que bueno es que me tengo que reprimir porque yo creo que muchas de las cosas que has escrito en tus libros y las que yo estoy aprendiendo últimamente aprendiendo y aplicando porque también es verdad que no es fácil encontrar este equilibrio entre intentar conseguir éxito empresarial que tus proyectos vayan bien que todo al final creo que nos marcamos tantos objetivos que es imposible cumplirlos todos y por eso digo que yo de esto me quedaría hablando contigo dos horas más pero vamos a intentar hablar de la siguiente pregunta Enric ¿qué hobbies tienes? ¿cómo te pasa el tiempo volando aparte de escribiendo? supongo que de hobbies a cosas así que me relajen por ejemplo tocar el piano que a veces pasa tiempo que no lo hago y lo echo de menos o sea sentarme media hora al piano tocar sacar algún tema que me gusta componer entonces hablando con Agustín Paniker que es el el actual propietario de la editorial Kairos ¿no? el hijo del filósofo Salvador Paniker coincidimos en que los dos tenemos la misma manera de meditar él me dice ¿sabes? francés que yo publico muchos libros de meditación pero yo no me siento a meditar ahí en un almohadón dice yo cierro los ojos y toco el piano con los ojos cerrados y yo también lo hago a veces porque entonces aparecen acordes y aparecen combinaciones de teclas que te llevan a atmósferas que van más allá de la razón que ordena ¿no? cuando tocas tocar el piano sería una el otro gran hobby si lo podemos llamar así sería viajar y luego todo lo que tenga que ver con para mí el valor supremo en mi vida es la amistad y eso incluye la amistad con tu pareja la amistad con tu hijo la amistad con tus colaboradores en el trabajo entonces a mí me encanta compartir un té con amigos charlar recordar viajes que hicimos juntos o programar los siguientes ¿no? vamos con las dos preguntas que a veces generan más más conflictos en los invitados ¿cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto? quizás mi mayor virtud es la paciencia soy una persona que pocas veces pierde los nervios y mi mayor defecto que soy caótico o sea solo hay que ver mi escritorio del ordenador que a veces hay centenares de archivos que cuando busco algo soy incapaz de encontrarlo mi mesa igual y quizás ese caos mío viene de un optimismo de que creo que puedo hacer muchas más cosas de las que el tiempo permite entonces tengo una agenda cutre en Word donde voy moviendo las cosas y voy procrastinando todo el tiempo yo planeo el mes que viene pongo tantas cosas que se necesitarían cuatro días para hacerlas con lo cual todas esas cosas que yo he puesto el lunes solo se hace un 20% entonces eso genera mucho caos en mi vida y hasta ahora nunca he sabido administrarlo pues eso es una de las cosas más importantes para mí porque al final eso es lo que te decía antes de la frustración cuando te planteas tantas cosas y luego ves que no llegas que no llegas que no llegas yo sí que he intentado pararlo pero bueno lo que más me preocupa es en el caso de empezar un libro porque a mí una vez que lo intenté porque todavía no lo he terminado me preocupaba perder los capítulos y en eso que me acabas de comentar tú si escribes en ordenador supongo que todo eso lo tienes más que controlado ¿no? hay como un ¿ya pasaba alguna vez? perder un libro he perdido momentos y he perdido fotos desde varios años de mi hijo por ejemplo hay una etapa que yo creo que todas las fotos de mi hijo desde que nació hasta los 5 se perdieron pero ¿sabes cómo se perdieron? porque yo soy mucho de perder cosas y de dejarme móviles y portátiles en taxis entonces hubo una época en mi vida que iba mucho en taxi de un lado al otro porque tenía muchas reuniones y te dejabas el ordenador en el taxi y eso casi casi nunca lo encontré en objetos perdidos en la oficina donde van a dejar las cosas entonces ahí se perdía todo el contenido novelas enteras ¿no? sé que en la historia de literatura grandes autores han perdido novelas enteras y la estuvieron que rehacer porque normalmente lo que yo voy escribiendo pues cada 3 o 4 capítulos igual me lo mando al mail o siempre tengo un testimonio que es una persona que va leyendo lo que yo hago un amigo entonces como se lo voy mandando para que me diga pues si no está en mi ordenador está en el suyo ¿no? pero sí existe ese miedo lógicamente cuando haces una novela con el esfuerzo que te cuesta si eso se perdiera ¿qué pasaría? ¿no? vamos con otra pregunta un poco rara ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar? entendiendo vicio pues como esa cosa extraña que no puedes evitar hacer ¿vale? o sea hay gente que puedo nombrar varios un vicio es comprar test comprar test que a veces cuestan bastante dinero y que o comprar libros que no voy a leer porque igual Schopenhauer decía una cosa muy interesante ya fíjate en esa época en el siglo XIX una vez le preguntaban Schopenhauer qué opinaba del trabajo de los libreros todas estas cosas así preguntas convencionales y él dijo una cosa muy muy lúcida dijo me parece muy bien que me vendan libros si con los libros me vendieran también el tiempo para leerlos entonces yo otro de mis vicios es comprar más libros de los que puedo leer entonces igual de cada cuatro que compro acabo leyendo uno y los otros quedan ahí entonces bueno el té los libros los viajes y estos serían mis principales y ir a conciertos en directo a pequeños conciertos de bandas de rock así en los tiempos de la vieja normalidad pues cada semana iba alguno en un momento de bajón que supongo que todavía no he conocido nadie que no tenga momentos de bajón pero en ese momento de querer recargar las pilas ¿qué canción te pondrías a todo el volumen para canción o grupo? momentos de bajón tienen todo el mundo aunque no lo reconozcan yo a veces en los momentos de bajón me recreo en ello y pondría música melancólica y pondría música pero mira por ejemplo un artista que últimamente estoy escuchando mucho y que me da mucha felicidad es Patrick Watson que es un artista creo que es canadiense tiene un disco a ver que te voy a decir exactamente cómo se llama para decírtelo bien tiene un disco que se llama Wave Hola y es un artista que me da muy buenas sensaciones Patrick Watson ya lo estoy encontrando por aquí en Spotify ahí lo tienes Wave si escuchas la primera canción que se llama Dream for Dreaming soñar por soñar esa canción me da muy buenas vibraciones a mí muy bien Francesc ¿qué es para ti la felicidad? la felicidad como como concepto es decir ¿cómo definirías? a ver la felicidad como bien sabemos son momentos no sé qué filósofo dijo que para estar feliz permanentemente también hay que ser permanentemente idiota en el sentido no vas a ser feliz cuando te informan de que tu madre está muy enferma o que un amigo ha perdido el trabajo o que las desgracias que pasan con el mundo o sea lo normal es incluir todas las emociones es bueno estar triste es bueno estar enfadado cuando toca y acoger los momentos de felicidad la cosa es a qué sentimiento a qué emoción das más cabida en tu vida cuál es la emoción dominante si es la alegría entonces para mí la felicidad lógicamente son momentos cada día hay esos momentos pero si quisiera describir una escena que para mí define la felicidad yo que soy un loco de los trenes me encanta viajar en tren para mí la felicidad sería ir en tren hacia algún lugar que no conozco leyendo un libro que me gusta mucho y quizás ir mirando por la ventana el paisaje o charlando con un amigo que está viajando conmigo y que se siente adelante y que vamos comentando la vida igual con un té en la mano eso sería ya el sumo si ahora y si le añades una en mi caso si le añades una pequeña que se chimenea o algo así para mí ya sería en lugar de hacerlo sobre raíles lo puedes hacer en una casa con una chimenea con un gato en el regazo como un malo de estos de las películas de fútbol no no pero digo es que todo lo que has dicho lo comparto totalmente pero hay algo que tiene el fuego últimamente que no que me atrae un montón pero no en plan pirómeno por favor que luego esto lo puede coger alguien editarlo igual en otra la religión esta de la india que adoran a Zoroastro que lo que veneran es una llama un fuego que para ellos tiene un significado espiritual muy poderoso no sé pero reconozco que todo lo que has dicho leer ver el paisaje viajar en tren estar acompañado de alguien interesante pero si lo acompañamos con esa esa imagen de la chimenea sería el momento perfecto no he ido nunca pero igual si vamos en el Orient Express igual hay algún vagón top class que tiene una chimenea y todo porque eso es muy digo yo digo yo digo yo que algún tren del norte con el frío que hace y tal a lo mejor ahora ya no pero antes los trenes típicos yo he ido en trenes por toda Europa los trenes típicos de Suecia tienes que ir en camiseta porque hay tanta calefacción que es imposible estar ahí ni con una camisa bueno a mí en eso seguramente yo te digo no he viajado mucho en tren como mucho en el tren en Japón y poco más y eso ya no es no es el típico tren que es bonito si 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 ahora tuvieras a tu lado pues eso un francés con 8 o 10 añitos francés tú tú del pasado qué consejo le darías le daría de consejo que que no se desespere cuando las cosas salen mal porque yo creo que la gente que sufre mucho es aquella que toma la parte por el todo o sea por ejemplo te deja bueno te deja no te hace caso una chica eso no con 10 años igual con 14 y tú ves que caes en un abismo y que nunca vas a amar a nadie como amas a chica pero si tú entiendes que eso es parte es un capítulo ridículo de la gran novela de tu vida deja de tener la importancia que tiene entonces ver la temporalidad en todo en el sentido que la felicidad es temporal la tristeza es temporal el miedo es temporal y que eso que estás viviendo va a pasar y que luego vendrá otra cosa y luego vendrá otra cosa entonces mirarlo todo un poco a vista de águila entonces yo lo que le diría a ese niño es no te preocupes cuando las cosas salgan mal es un capítulo de tu vida el siguiente puede salir bien eso lo explico muy bien Koeman que ahora tenemos en el Barcelona cuando dirigía al Valencia que fue una temporada bastante desastrosa que lo acababan echando que un día le preguntaron usted no se queda muy triste cuando pierde un partido dice no dice porque lo pone al fútbol que al cabo de tres días tienes otro partido y en la vida es lo mismo o sea esto sale mal si nos quedamos solo con lo que sale mal ahí te paralizas pero mira por ejemplo el otro día en una entrevista con Neus Arqués claro yo entre libros con mi nombre con coautoría con pseudónimo debo haber hecho 100 entonces yo le decía de cada 7 libros que escribo 6 fracasan estrepitosamente en el sentido de que ni siquiera agotan la edición no obtienen ninguna traducción y nadie se entera de ellos y uno el séptimo pues va super bien si yo me quedara con el fracaso del que no funciona pues dejaría escribir pero como yo considero que estoy en el casino y que voy moviendo las fichas pierdo esta partida pero igual gano de aquí 4 entonces la vida es prueba y error entonces lo importante es seguir adelante el otro día leía una cita que me encantó de Robert Frost un poeta el poeta del camino menos trillado que decía de todo lo que he aprendido en la vida todo lo que he aprendido en la vida lo puedo resumir en tres palabras decía la vida sigue eso es importante muy bien lo que comentaba de los libros me recuerda a la ley de Pareto al final el famoso 80 la ley del 20% sí, sí se cumple que a mí yo estoy haciendo este mismo ejercicio de decir mira pues montaré 10 proyectos 8 fracasarán y 2 irán bien es un poco lo que estoy haciendo con que funciona uno ya está hay que llamar a veces a muchas puertas para que se abra una porque tú tampoco sabes lo que el mundo está demandando de ti igual tú haces 10 proyectos y 9 no tienen sentido para el mundo pero hay uno que sí entonces ese 1 es lo que va a darte aparte de prosperidad y éxito lo que quieras un sentido es decir es llegar a la conclusión de que el mundo quiere de ti que tú hagas eso entonces te da feedback yo bueno allí Francesc tengo porque también se dice mucho que que te especialices que encuentres tu foco que hagas que hagas siempre lo mismo pero lo mejor que sabes tal y ahí pues no sé por un lado lo comparto totalmente pero por otro lado se contradice con lo que acabamos de decir de intentar pues eso no tener miedo de equivocarte y tocar muchas cosas hasta que hasta que realmente tienes ese 20 por ciento de éxito de hecho el 20 por ciento de éxito es una realidad es una realidad pero hay gente que tiene un 0 por ciento de éxito porque hacen tantos preparativos para intentar no fallar que no que no completan nunca nada ¿cuánta gente conoces que lleva toda la vida apuntándose a un gimnasio al que no van empezando un libro que no pasan de la segunda página montando negocios que no se llegan a lanzar nunca entonces es lo que llaman parálisis por análisis si quieres hacerlo todo tan bien al final es muy posible que no hagas nada y que eso sea una excusa para no arriesgaste a perder hay que saber perder para poder ganar no es un tópico si vemos las vidas de gente como Elon Musk y cualquier emprendedor que quieras hay mogollón de fracasos es que tantas cosas fueron mal que al final es que ya por estadística alguna tenía que salir bien eso te iba a decir la estadística al final si haces dos cosas y nada te va bien es porque te faltan todavía ocho no me acuerdo quién era había un filósofo un profesor famoso danés que tenía fama de muy seductor que siempre tenía novias y él decía que cada vez que una mujer le rechazaba él se alegraba porque había hecho un cálculo que una de cada no sé cómo era en su caso que una de cada ocho le decía que sí que mira falta una menos para él se ponía contento porque estaba más cerca de su objetivo curioso la la siguiente pregunta es si si pudieras congelar un mensaje y abrirlo cuando tú tengas ochenta noventa años qué mensaje qué mensaje congelarías o qué mensaje guardarías para ese momento a ver un mensaje que yo podría congelar es quizás la la esencia del Kaizen hazlo lo mejor posible pero sabiendo que nunca vas a ser perfecto lo del Wabi Sabi no aspires a la perfección aspira a mejorar cada día un mensaje muy sencillo pero me pondría este pero a los ochenta años ya no lo necesitaría por eso no sé yo creo que es más fácil que una persona de ochenta años mande un mensaje a un niño que al revés esta pregunta me la inspiró un un comercial un anuncio del gobierno de Perú que si no lo has visto pues es pues si está algo así como que una persona que tiene cincuenta o sesenta años está muy distrasado trabajo no sé qué y abre una cápsula y es el suyo de veinte años viajando por Perú que le recuerda que pues eso que que la vida es mucho más que estar en el negocio que la vida es mucho más que el estrés de ella hay un libro tan interesante de esta enfermera australiana Brony Ware que escribió que es una mujer que estuvo veinte años veinticinco trabajando con enfermos terminales ella atendía a los que se estaban yendo y ella escribió un libro que creo que se llama en castellano creo que salió Lamentos de los moribundos donde ella recogió un ranking de ojalás eso es muy interesante los ojalás que decía la gente a punto de morir entonces los más comunes eran ojalá me hubiera permitido ser feliz muy genérico que es para ser feliz algo distinto para cada uno pero ojalá hubiera trabajado menos nadie está orgulloso al final de su vida de haber trabajado catorce horas al día ojalá hubiera pasado más tiempo con mis amigos ojalá hubiera expresado lo que sentía entonces yo creo que la gracia al ver todo esto es darnos cuenta de que estamos vivos que tenemos la suerte de estar aquí y que por lo tanto que no lleguemos al final de nuestra vida lamentando haber hecho cosas que las podemos hacer día a día vamos con una pregunta también un poco especial a quien te gustaría conocer pero permíteme puedes decir a un familiar que no has tenido la oportunidad de conocer puedes decir un personaje ficticio puedes decir un personaje incluso histórico hay gente que se iría a tomar una caña con Jesús o con Cleopatra me han dicho de todo tipo ¿vale? en tu caso ya sean personajes ficticios antepasados o ¿con quién te sentarías ahora mismo a tomar el té? me habría gustado tomar un té con Buda seguro que habría sido muy interesante yo habría creo que no conocían el té entonces aún pero haber ido bajo la herera ya lo traería yo y me encantaría preguntarle cosas sobre la existencia porque todos sus aforismos y las reflexiones de Buda que he leído me gustan mucho pero bueno habrían muchísimos personajes con los que yo hazme un top 3 de partid por ejemplo hablar con Oscar Wilde que era un hombre muy ocurrente y que tenía salidas para todo no sé tener una conversación con Frida Kahlo interrumpirla en su estudio mientras está pintando un cuadro y hablar sobre la vida de hecho creo que las personas que son curiosas encuentran que no hay nadie que no sea interesante porque todo el mundo como mínimo sabe una cosa que tú no sabes entonces tú que entrevistas a tantos invitados seguro que cada uno al menos te quedas con una idea te quedas con algo que te pueda aportar entonces a mí me gusta mucho siempre me acusan de que pregunto mucho a mí me encanta preguntar me encanta saber sobre las vidas de los otros aunque el otro que tenga adelante sea basurero pues yo les pregunto oye no te cansas estando arriba del camión y estas cosas me gusta saber vidas que sean diferentes a la mía Francesc no sé si tienes negocios o has emprendido alguna vez pero a mí el hecho de ser autor ya considero que eres un emprendedor pero al final estás creando algo y vives de tus propias creaciones así que ¿qué es para ti emprender o qué ha supuesto para ti coger este camino? yo sería un pésimo emprendedor en el sentido que no soy buen administrador no soy bueno conservando el dinero porque siempre que he tenido dinero lo he repartido la verdad como San Martín partiendo la capa pero sí que es cierto que un autónomo es un emprendedor el negocio eres tú mismo haces tus facturas pagas tus impuestos ¿no? perdón ahora me he ido la pregunta ¿cuál era sobre esto? ¿qué es para ti emprender y qué ha supuesto para ti emprender? sí emprender claro es hacerte responsable de tus resultados y de tus procesos con lo cual cuando tú emprendes si tú estás al mando seas tú solo de tu propia vida y de tu proyecto tengas otros no puedes echar las culpas a otros de hecho lo primero que yo aprendí trabajando como editor en editorial fue no hay encargos mal hechos o sea no hay trabajos mal hechos sino encargos mal hechos si tú encargas la cosa un trabajo a la persona equivocada la culpa no la tiene la persona la culpa la tienes tú que has elegido mal o no has sabido transmitir lo que tienes que hacer entonces para mí emprender es asumir responsabilidades sobre resultados asumir fracasos y mejorar procesos muy bien quedan las últimas tres preguntas que veo ya que estamos al final hemos estado un buen rato conversando y se nos ha pasado volando muy bien quedan las últimas tres y la siguiente es ¿cómo te gustaría ser recordado? me gustaría ser recordado como alguien que ayudó a los demás a aliviar parte de su sufrimiento como fuera a través de una novela a través de un consejo a través de mi simple compañía como alguien que aportó un poco de positividad al mundo muy bien la siguiente es ¿qué lema te define? por aquí tengo apuntado la vida sigue que creo que no es exactamente no es tuyo pero sí que me gustaría tener un lema tuyo para que ponga título a este episodio sí mira pues un lema mío que no es mío es un proverbio indio que yo me aplico muchas veces que es uno solo posee aquello que no puede perder en un naufragio entonces cuando las cosas van muy mal dices bueno ¿qué es lo que tú no puedes perder aunque se hunda el mundo? pues tu amor a los demás tu ilusión por seguir tu curiosidad etcétera entonces a mí lo que me interesa es lo inmaterial aquello que llevas siempre contigo entonces eso es mi lema de vida aquello que no puedes perder en un naufragio muy bien y ahora Francesc la última pregunta más que una pregunta en sí porque la pregunta dice si tienes alguna historia alguna anécdota que comentar y tú has has comentado tanto a nivel profesional como a nivel personal y te lo agradezco porque al final es lo que enriquece esta entrevista así que ya la última pregunta sería si tienes algo que promocionar o algo donde te puede encontrar la gente para para conocerte un poco más para seguirte me pueden seguir en mis redes y y los que estén interesados por el Ikigai que es lo que más veces me preguntan pues hay un curso de ocho semanas online que hacemos con Héctor que se va abriendo una vez al mes unos días pues si van a mis redes o o os informan de todo esto pues podrán seguir este curso pero bueno estaré muy feliz también si leen cualquier libro que yo haya escrito aunque sea en la biblioteca y les sirve de algo porque al final estamos aquí para servir a los demás Bueno Francesc siempre me pasa eso de que no quiero despedir la la entrevista porque creo que hay muchas preguntas que no están en el guión que todavía te podría hacer pero me había comprometido en estar en esta horita aproximadamente contigo así que no te quiero robar más tiempo pero sí agradecer todas las apariciones públicas que has tenido tanto la entrevista que te hicieron en BBVA que en YouTube o todos los libros que has escrito total porque al final supongo que para ti pues a lo mejor a veces puede ser un sobreescuerto pero te digo al final estas acciones que haces que impactan y llegan a tanta gente al final hace que pues eso que el tu mensaje el mensaje que compartes en todos tus libros llegue a mucha más gente y por momentos como eso al final pues te descubrimos y agradecemos que compartas todos estos conocimientos muchas gracias ha sido un placer esta entrevista y gracias por seguir inspirando y comunicando con estos encuentros muchísimas gracias a ti por tu tiempo y nos seguimos por redes y seguiré viendo qué libros publicas a ver si esta nueva exclusiva que nos han dejado aquí en el podcast dentro de poco la podemos encontrar en las librerías online o no sé exactamente dónde la podemos encontrar pero estaremos pendientes muy bien muchas gracias hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado la entrevista no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en itunes ebox o spotify para llegar a mucha más gente recuerda para enviarme tu opinión sobre el podcast escríbeme el formulario que encontrarás en llamapuyorkation.com barra contacto encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com que encontrarás